Compañeros estudiantes, compañeros maestros, trabajadores, equipo de la Defensoría, gracias por estar con nosotros y ser parte de esta campaña en contra del acoso. En el marco de la conmemoración del 15 aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios, damos inicio a la campaña permanente del no acoso. Si bien es cierto que somos las mujeres las más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso y que esto ha hecho que en ocasiones este tipo de campañas se tornen como actos feministas, está comprobado que también los hombres son quienes registran con mayor frecuencia actos de acoso considerados como braves. En este sentido, quiero felicitar a la Coordinación de Defensoría Universitaria de la UAS por esta iniciativa de campaña permanente en contra del acoso en sus diferentes formas. Hay que visibilizarlo primero, hay que denunciarlo y hay que seguir los procedimientos legales para que se sancione porque si no actuamos de esta forma, entonces el acoso, el hostigamiento van a seguir estando a la sombra y no vamos a poder cuantificar o revisar el problema tan grave que tenemos, no solamente en las instituciones sino en los espacios públicos y una forma de poderlo visibilizar es con este arranque de esta maravillosa campaña. Esto significa que la violencia va creciendo en espiral y ese crecimiento nos afecta como colectivo social en esta universidad. Nos vamos a dar por satisfechas y satisfechos el día que la universidad sea un ejemplo social y desde la universidad paremos la violencia de la que tanto nos quejamos. Cada gente que está dentro de la universidad tiene un compromiso con su sociedad y ese compromiso se va a manifestar en que en la colonia donde estemos inyectemos iniciativas de combatir la violencia. Es por ello que hoy nos encontramos en este espacio para dar inicio a esta campaña permanente contra el acoso en todas sus formas con la plena convicción de que todos los universitarios la llevaremos a nuestros espacios de convivencia bajo el lema No al acoso en la UAS.